Soy Esther Bendaán, directora de Cultura del Centro Sefra de Israel y queremos agradecer a todo el equipo a Casa de América porque nos ha permitido hacer aquí nuestra sexta muestra de cine judío en Madrid. Esta muestra se lleva haciendo ya 15 años en Barcelona. Es una gran oportunidad de traer aquí películas y autores que de otra manera no podrían llegar, porque hay películas que aunque son estrenos no se estrenarían nunca en España porque siempre se buscan públicos mayoritarios y por eso hemos decidido hacer esta muestra en Madrid y hacerla también en Casa de América porque tienen un magnífico cine y además somos consorcios hermanos y establecemos todos los años unos proyectos de colaboración que van desde la muestra de cine a mesas redondas, etc. El criterio de selección es un criterio largo. Hay un grupo de gente que está trabajando en Barcelona para el ciclo de cine en Barcelona y nuestra gente especialista en Madrid, de esa gente que ya viene a Barcelona y de esas películas, hace una selección más apropiada para nuestro público y además nuestras posibilidades. Nosotros no podemos reproducir toda la semana de cine, hacemos una pequeña selección y vamos siempre a temas que puedan ser interesantes según nuestra programación. En este caso, por ejemplo, la película inaugural y tenemos aquí al director, es una película que tiene que ver con el habla hispana, es argentina, es una película que cuenta un superviviente judío de la Shoah que vive en Argentina y entonces en ese sentido hemos encontrado aquí una forma que es un vínculo muy fuerte con todas las entidades que estamos organizando el festival. Así que lo que tiene que ver también, hemos traído muchas películas de gente vinculada con Casa de América.